¡Buenos días! Así que vamos a hacer un sistemilla de autorreparación de pico ¿Vale? Y vamos a utilizar el Zaumium Pickaxe Porque lo he intentado hacer con el diamante Pero el diamante no funca En fin, esta otra diamante para nada Bueno, no pasa nada, poco Pero bueno A ver ¿Qué te queda? Venga Vamos, que te veo lento Vamos Ahí estamos, muy bien Muy rico Y esto, pues se, lo voy a dejar haciéndose Vale A ver, otra cosa Esto Que tengo más hambre que el perro un ciego Vale Estamos con Amador Un momento Vale Sí Voy a necesitar una mesa de crafte automática ¿Vale? De esta del bitcraft Que creo que han cambiado Sí Y no sé yo cómo lo vamos a hacer bien No lo sé No creo que lo podamos hacer Mierda No creo que lo podamos hacer Pero bueno Ya te voy, yo soy todo listo Porque esto creo que ha cambiado la interfaz Y ahora Vale Ha cambiado esto Y no sé yo cómo está el tema Ah, lo ha hecho automáticamente ¿En serio? Vale Pero mi pregunta es la siguiente Eh Yo puedo Yo puedo Eh Sacar De un Chest De al lado Eh Si que parece Pero Vale No coge Del otro inventario Tío ¿En serio? Vale Pues Su puta madre Vale Voy a necesitar Voy a necesitar otra Por cierto Vale Pues vamos a ver Vamos a Hacernos otra Cuatro Y a ver si a lo mejor Vale Vale No sé yo Cómo está el tema A ver A ver Vámonos al mundo este Que quiero probar de todas formas A mirar una cosa Qué condiciones tiene La gate esta Si no tendremos que hacer Un pequeño circuito Hola Ahí para yo Pues eso Nen Que las automatic crafting table Del buildcraft Eh Cogían de inventario Los items Los podían coger del inventario De al lado Pues ahora no Me parece que sí Las de buildcraft Me parece ya sí Pues Deberían Bueno Pero a lo mejor Tienes que sacarlo Con tuberías de Posible que lo tengas Que sacar con tuberías Y que si lo sacas Con la mano No vaya Ya Joder Ya podían poner Ya podían poner Algunas condiciones De gates Tío En el En el arcambore Tío Dame cinco minutos Ok Dame cinco minutos Y el permiso del Para meter un mod En el pack Qué mod Vas a meter Pues no sé Hacer uno Con la API de Soundcraft Y la de Buildcraft Se pueden Se pueden hacer Las gates Eh Ya Si Hacer un mod Customizado Para esto Esta cosa Si Bueno Customizado Para esa cosa O En general Así que te añada Más gates No Gates no Son condiciones O bueno Eso condiciones En las gates Si Esta es open Me tiene esta open Me lagueas el server Cabrón A ver Eh Voy a hacer Voy a hacer Autartic Si Porque Como voy de enderpearl Pum 89 Tu puta madre Vale Eh Si Voy a hacer Autartic Estas Porque Está open Amigo del ruido Que hace esto Vale No No pierdas Experiencia Si la guardas En algún sitio Por ejemplo En lo del Darkcraft Que te deja Guardar experiencia Si la metes Ahí Y luego La vas sacando Poco a poco No sacas Los 65 niveles Sacas más Porque te guarda Los puntos de experiencia No los niveles Mmm Muy rico Es un poco extraño Es exponencial Lo de los niveles Es un lol Y ya está No hay más Básicamente Mayormente A ver Como cojones Hago yo esto Quiero hacer Un autorrellenador De picos Tío Autorrellenador De picos Si Reparador de picos Para el Darkcraft No Si Si y no Con el Darkcraft Si Voy a utilizar El Darkcraft Voy a utilizar El Rod Pero voy a utilizar El pico del Thamium Que es el único Que te devuelve Los tres lingotes Porque nosotros Te devuelven Dos Hijos de puta Y el de diamante Directamente No te devuelve Nada No el de diamante No Ya lo intenté Coger yo De vuelta Y no Pincho en el ojo Está gritando A ver Como si le fuera La vida en ello A ver Pues si quieres Voy y te ayudo A montarlo Que tampoco es que tenga Demasiado que hacer Ahora Oh Un zombie Con una calabaza En la cabeza Yeah Como se nota Que estamos en Halloween Es igual que los bastones ¿Los has visto? Los bastones del Thamcraft Las puntas Que son calabazas Lo único que cambia es el color A ver Esta no pedio Vale Vamos a ver A ver A ver Yo no lo había visto Aquí la cuestión Es la siguiente A ver Esto ¿Qué va a sacar? A ver Espérate Si pongo una normal O sea Una de madera No me he traído De madera De puta madre A ver Eh Lo de las ones De Thamcraft Si Ah Vale Lo de Cuando le pones un focus No sacas nada Que chulo Eh Vale Y así no puedes hacer nada Me cago en todo lo que se me da A ver Eh Esto Not blocking Vale Y Eh Enigipulsar Ajá Vale Correcto O sea C What Y el pico ¿Qué cojones? ¿Qué coño? What Me ha desaparecido el pico Estás en un bioma ¿Estás en un bioma de Erry? LOL ¿Cómo te ha cambiado el bioma? ¿De qué? Con los árboles de Thamcraft Lo de la casa Sí Que antes no estaba en Erry Sí O sí Árboles de Thamcraft Creo Eh Por eso ¿Y por qué no ha cambiado el del El de la zona de Thamcraft? Con el paño que me ha desaparecido el El pico Ala El Osmotic Enchanter y todo Eto Sí Está demasiado bien Eh Me ha desaparecido el pico Tío ¿Dónde andas? Que no te veo ¿Qué se vio? Tío Me ha desaparecido el pico Me cago Pues nada Ala Me va por saco ¿Dónde estás, Adri? Abajo En el boquete De al lado de mi casa El boquete Ah Minando O Abajo Abajo Métete por el boquete Tío ¿Me ves? Que no te veo ni en el minimapa A ver Estoy en el mundo de minado Vale Pues ya está Vale Vale Pues ya está Yo estoy en tu casa De De El overworld A ver Que pasa Al otro lado Del portal ¿Por qué coño Va tan sumamente lento Esto, tío? Si está Con Ah Porque no tiene Hola Porque no tiene El perdito Tócate los cojones En fin Lol Si no Estoy liando la parda aquí No sé si se ve Se ve Tengo un montón de Saxon, tío Y del que quiero No tengo ninguno A ver Este Ahí sí Vengo en un momentito Ok Vale Esto es otra cosa Vale, correcto Vale Vamos a ver Ahora la idea es Sacar Esperad un segundo Vale, ya estoy A ver Ahora la cosa es Tres millones de Saxon, noche Es Sacar El pico Ahora ya te coge el perdito De aquí Ahí está Vale, espérate un segundo Que configure esto Eh, se ha parado Ya, ya, ya Que le quita el pico Vale Vale Ahora esto tiene que venir A una mesa de crafte automática Vale Voy a necesitar Otro pico Vas a necesitar el pico Con Con uno de daño No 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 coge el El valor No es fuzzi Joder Joder Bueno, bueno Estoy viejo A ver Que mal, tío Las Las Warbench Estas Ahora que tengas que Que tengan Barra de progreso En serio Te saco un poco de Red Granite Que se te está llenando Todo el cofre Vale Eh Ahora será Esto Y el No puedo poner El pico del Zaumium En la Warbench En serio Pero que WTF ¿Quién es este, tío? Pero que ¿Me puedo cagar en todo lo cagable? Pregunto Pero Pero vamos a ver, tío O sea No puedo meter en la mesa de crafteo automática El pico ¿En serio? En un principio En un principio deberías poder Avance crafting table Avance crafting table Pero requiere Eh, tío Yo Eso no quiero A ver En el mine factory Reloade Me suena De que hay algo De crafteos Hay algo De crafteos Pero ahora mismo No caigo Una turtle Una crafty turtle Ahí lo tienes Te haces una crafty turtle Que ahora con el Open blocks Puedes detectar La durabilidad Que tiene un objeto Y que te la saque Te lo descraftee Te lo vuelva a craftear Y lo meta Otra vez Pues sí La posibilidad va a ser esa Vale Pues nada chicos Voy a Hacer eso Y Cuando tenga el código Y todo Porque no voy a grabar el código Y volvemos Ala Bueno chicos Después de hacer varias pruebas Y tal Ya tenemos el programita Vale Vamos a verlo en funcionamiento Y mientras que se Gasta otra vez Pues ya lo Eh Básicamente Los sticks Están aquí arriba Eh El force rod Está aquí Lo que hacemos con el force rod Es Eh Deshacer el pico Vale Para volver a craftearlo Lo cual está Especial Vale He cambiado la dirección Del láser Para allá Y Bueno El problema va a ser La otra La otra Hacerlo hacia allá Porque como está todo esto Aquí en medio Ya veremos a ver Como lo Lo hago A ver 52 Vale Eh A ver Ta 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 Vale Ahora enseguida Veremos aquí El este Y os explico Más o menos El código ¿Veis? Lo hace Lo deshace Pum Mételos esto Mételos esta Craftea Coge el pico Y lo vuelvo a meter De lujo Qué guapo Coño Funciona Está todo guapo Bueno No encuentro la emoción Grabando ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Robaros unos a otros? Cabrón Sí Básicamente Algo así Ea Así que he pensado Vale Esto está Un poco en lleno Mira Casi nada Yo te he ido sacando Poco a poco El red granite este Sí Es un pico de hierro Los hearts estos Creo que se podían vaciar Pero no sé exactamente Cómo Los hearts con shift click Shift click ¿Verdad? Con la mano vacía Con la mano vacía Claro No con una cobblestone Al menos porque tienes covers de tierra y de cobblestone Ahí lo tienes ¿El qué? De cobblestone porque lo necesitaba y está un poco en panado Y yo te puedo hacer la casa bonita si quieres Pero los de stone porque tenía que tapar esto Y es la única forma de taparlo era con dirt cover No me tiquitiques lo que tengo ¿Qué más te da? Voy a recargarte la fuerza de rod Otra vez Eso sí No, aún está llena 3.500 3.500 le da para un crafteo más Voy a dejar la casa bonita 3.500 me parece que le da para 7 Creo que va de 500 en 500 con los crafteos estos No, porque lo he visto yo antes y ponía 7.000 y pico A ver, voy a probar Pensemos, ¿Dónde quedaría bien el tanque tan de super mega ultra? 3.475 Ahí tienen máquinas Es que tienen lo mejor de lo que sea Y hay los globos generadores Detrás de esta pared Por ejemplo, así 450, ¿no? Va de 25 en 25 A ver, déjalo puesto Ahí probamos a ver el pico otra vez A ver qué hace Pues... Aquí Y ya está Sí, ahí lo pensé yo, pero es que... Y ahora lo que voy a hacerme es un ender chest Y un import para meter en el sistema Hay que acabar por abajo Así que acaba Vale Esas combinaciones de teclas de... Un poquito Dos bloques más De... Inventory Tweaks Te has pasado un poco Esas combinaciones mágicas Dejuae Control Shift al Q Y haces clic en un ítem y te tira todos los stacks Muy bien Me parece... Vale Bueno, esto está gastando aquí Estos A ver, porque el pico ya se estará gastando ahora mismo Ahora mismito Ahora mismito Y va por... 3, 3, 3 Vale, esto tiene de force Tiene 1450 Vale Es posible que se buguea al craftearlo con la... Con la turtel Puede ser, sí A ver Tu, 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 tu... Tururu 75 20 15 14 13 12 10 9 8 Tal, tal, tal Venga, faltan 9 ya Vale Tremel con 350 Dale Vale A ver que haga de este Y... Vale, hace el crafteo 1, 2, 3 Palos Trash Si, lo hace perfecto Lo hace perfecto Lo que pasa es que ahora Falta a ver Que tiene de... Eh, si no tiene nada de texto Es que está vacía Ponla a stun, porfa No puedo Pues... Ha gastado 3500 de force Todo lo que tiene Por craftearlo Vale, ahora hay que picar hacia adelante Básicamente Bueno, hay que agrandarlo, vamos Su puta madre ¿De dónde te pico? Bueno, pues... Esto está muy bien, pero... Agranda por aquí Me voy a centrar en a ver si hago un quarry A ver, agranda... Un segundo te digo Sí L Agranda Vale, pero bueno, hemos conseguido los materiales Bueno, bueno, te estás pasando, te estás pasando, eh Te estás pasando Se podría probar con esto Se va bien Y... Y un autocrafteo de estos del... Del... Del buildcraft A ver si con esa mesa aquí al lado se podrían mandar los ítems No sé si funcionaría Ya, pero es que el pico no se puede meter Para... No, no te has pasado Pero... Ahí me va bien No se puede meter nada con durabilidad Seguramente no Mmm... Es un pincho eso Pero bueno... ¿Tienes la mesa por ahí? O... Es que quiero ver... La he dejado en casa, tío Ah, bueno, pues no hay problema Si... Bueno, pues nada Vamos a dejar por aquí el... El... Vídeo y voy a ver si... Eh... Empezamos otra cosa Vale Bueno, continuamos por aquí grabando Aquí está la gente muy loca Mmm... No sé... Aquí diciendo que si... Ovejas... Ovejas sidosas Sidosas Yo me he quedado loco Bueno, vamos a prepararnos Antes de terminar el capítulo Eh... La granjita de Forestry De... Para poder conseguir Forcer a muerte Porque los golem son demasiado lentos ¿Vale? Entonces... La granja aquella que había Donde tenías tú la casa antes ¿Aquella no era tuya? No, esa era de Metin Eh... Es la de Metin Metin corte A ver... ¿Cómo coño? Se llamaba... Se llamaba Farm Puede ser, la posibilidad no se ha descartado Farm block Sí, ¿verdad? Vale... A ver... Yo tengo por ahí los team para una mediana Farm block de Stone Vale, 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 vale Vale... Uy... Bueno... Continuamos aquí... Interrupciones técnicas... Eh... A ver... La cosa es... Que para hacer... La granjita del Forestry Necesito antes... El... Thermomig... No sé qué... ¿No? En teoría... Vale... A ver... Esto por aquí... ¿Cómo coño se llamaba el pincho este, tío? Thermomig... Fabricato... Más gigante... Este... Vale... Thermi... Vale... 78... Bronze item casing... ¿En serio? Ah, vale... También sirve la otra... Bien... Ya estamos... Vale... Eh... Me falta un chest... Como no... Vale... Y... Esto por aquí... Bien... Ya tengo esto... Sí... Eh... Me faltaría... Una pipe... Mmm... 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 De estas... Sí... Vale... Bien... 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 Pues sí... Porque así puedo hacerme ya... La granjita esa... Porque está... Muy OP... Demasiado... Porque es que... Los golems... Son demasiado lentos... Mmm... Entonces... Pues eso... Es lo que hay... Eh... Para esto no necesitaba cristal... ¿No? Mmm... Tengo 900 de cristal... Ah sí... De picar con el pico este que... Se convierte... O sea... Quema y... Grindea... Cuando picas piedra... Te hace cristal directamente... Está todo guapo... O sea... ¿Habéis quedado mudos? O estoy yo... Y no... Yo... Estoy buscando vídeos en Youtube... Ah... Eh... ¿El que está haciendo qué? Por... Que se está mirando el crafteo... Ah... Muy rico... Te vas a dejar la life... Que lo sepas... Sí, lo sé... A ver... Eh... Vamos a ver... Para hacer... Para hacer la granja grande... Son 100 bloques... La de 5x5x4... Sí... La más grande... Pues... 5x5... 25x4... 100... Pues eso... Correcto... Vale... Son 100... Entonces necesito tubos de estos... Y los tubos de estos... Se hacían con redstone y team... ¿Verdad? Ajá... Los team estos feos... Vale... Te vas a ir a saco... Con la grande del todo... Hombre no... Está de... Aquí... El que no corre... Vuela... Vale... Luego va bien... Vale... Va de puta madre... Porque luego los saplings... Los saplings también te dan un montón de biomasa... Tío... Te dan más que los normales... Vale... A ver... Tengo por aquí... Así por encima... Ya me quedo sin charcoal... Pues... 64... Y... 36... Muy... Riquín... Me apetece ponerme a programar... Encat... No quieres hacer nada entonces... No hay... No me hagas esto... Lo mismo que decías... Dejale que se quiera hacer el computer ese feo... Tío... Aún se va a tener que hacer todas las coils y todo... Je... Vale... Ya tengo... Los bloques... Los 100... Dios bendiga la primera en el de Justin... Tío... Es la magia... Ya... Es la magia... Es la magia... A ver... Sin el apply nadie estaría aquí... Voy a hacerme... No sé... Cuántos... 7... Bueno... 7 es suficiente... Digo yo... Esto por aquí... Esto por acá... Pim pam... Tómala casitos... Vale... U i u a a... En fin... El otro... ¡Hala! Me he hecho 15 tingears... ¡Hala! Me he pasado ding... A ver... Eh... Necesito... Un... Gearbox... ¿No? Si... Necesitas un Gearbox... Una hatch... Una hatch... Vale... Una hatch... No puedo hacérmela... No tengo... Eh... Lo que viene siendo... No tienes trapdoor... ¿Verdad? Nope... Pero ya tengo... Esto es la magia del... Appling este... Vale... Farm hatch... Y... Una valve... Que le tienes que meter liquido... Esa es la cosilla... Es que... Es melandas... Vale... Que casualidad que tengo una oveja... Digo una oveja... Una oveja... Una oveja... ¡Hula! Una oveja... A ver... Eh... La cuestión es que creo que voy a hacerlo... No... Donde están los... Los golems... Porque esa granja la voy a cambiar... Y la voy a hacer de madera... Porque madera es bueno tener también... Siempre... Así que... Eh... Pues eso... ¿Qué coño hace dos tíos de estos feos... Atrapados en 2x2? Dos tíos de... ¿De qué? De los pech... De... Si... De los de los zancras... ¿Qué cojones? Me cago en sus muelas... Que guantazo... What... Vale a la boca... Lol... ¿Los bichos esos pegan una? Pegan unas pe... Es que lleva un hacha... Lleva un hacha o P... Eh... El que lleva el hacha o la espada de ese... Si que pega... A mi me robo uno la espada mía... ¿Sabes? Con sharnes 10... Mátalo... Lol... Cat... Ahora que hablamos de pech... A ver... Dime... Mira mi super 10 guys nuevo... Cago en la... Hola... Me ha robado la... La bolsa... El cabrón... Me ha robado la bolsa... De los... La cabrón... Del pech mago... ¿Dónde me tengo? Hola... Es verdad... No tengo aquí la varita... Es que cuando me la encontré... He tenido la varita en la mano... Me ha robado el focus... La bolsa de los focus tío... Y no me la ha devuelto cuando lo ha matado... ¿En serio? Claro no... Cabronazos... Pero como puede ser tan hijo de... En fin... En fin... Lol... Vale... A ver... Es el force crusher... Gracias... Ya de paso... En cat... No lo corté pero vale... Vamos... A ver... Debería de... Cogerme una pala... Mola ir como el pech este... Corriendo y saltando por ahí... Con la speed de... De la ropa de force... Vale... Y hacer... Era 5x4 ¿no? Era... La... 5x5x4... Eso... A ver... Vamos a ver... 2... 3... 4... ¿En serio? Tengo... Tengo... Glanite coverstone debajo de mi casa... Así... Descae... ¿En serio? Vale... Vale... ¿Mmm... Vale... Vale... ¿El qué? Ay... Esmeraldas... Tengo... Muchas... 140... ¿Qué tienes? ¿Avejas ya que crean... Esmeraldas ya? Sí... Y... Y petrole también ¿no? ¿Tendrán ya? Supongo... Métela en mi... Está muy obeso... Si te meta el qué... ¿En dónde? Las esmeraldas... ¿El qué? ¿En dónde? En fin... Cuantas esmeraldas... Se lo has puesto a huevo... Autoplade... Espera... Venga... Me voy a hacer... 32 force angles... En... 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 Vale... Voy a ver si pico esto... Y volvemos... Vale... Ya tenemos esto... Hecho... Ahora... ¿Cómo? Eh... He perdido... Las cosas... Pues... Voy a tener que... Crafteran otra vez... Y como... Ya llevamos... 30 minutillos de vídeo... Lo vamos a dejar aquí... Voy a carterarme... El igual trade... Y... Los otros que he perdido... Porque no sé ni lo que he perdido... Ay... Y... Volveremos en el siguiente capítulo... Nada... Espero que os haya gustado... Ya sabéis... Me gusta favoritos... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós... Hecho... 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 Hecho...